Hola, bienvenidos al canal, soy WalterArce7 Si estás suscrito al canal, genial Si no, te invito para que te suscribas y actives la campana Para que puedas disfrutar de los próximos contenidos Dejar un buen like y comentario Espero que disfruten del vídeo, amigos La aproximación a la primera curva no es muy larga Así que la cosa va a estar apretada Mucho ojo ¡Suscríbete! 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 A la salida, pero no es para tanto, podemos aprovecharlo. A la salida, pero no es para tanto, podemos aprovecharlo. A la salida, pero no es para tanto, podemos aprovecharlo. A la salida, pero no es para tanto, podemos aprovecharlo. A la salida, pero no es para tanto, podemos aprovecharlo. A la salida, pero no es para tanto, podemos aprovecharlo. A la salida, pero no es para tanto, podemos aprovecharlo. A la salida, pero no es para tanto, podemos aprovecharlo. El coche que llevas pegado tiene una penalización de tiempo. No te piques, no vayamos a pegar un accidente. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. El coche de delante va a 3,6 segundos. No te piques. 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 ¡Vález a recoger coma y traela a casa! ¡Vález a recoger coma y traela a casa! Y cobran vida cuando los neumáticos alcanzan la temperatura idónea, así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí, mejor tenderá a ir la carrera. Y eso es exactamente lo que ha pasado hoy. Su coche parecía muy cómodo en la carrera. Aquí tenemos a los pilotos ganadores de hoy. ¡Vaya pedazo de carrera! Han trabajado bajo presión para tener los coches listos a tiempo y hoy podemos ver los frutos de ese esfuerzo con el trofeo que levanta el ganador de Red Bull. Quería preguntarte, David, ¿quién ha sido el piloto del día en tu opinión? Con esto termina la carrera de hoy y David y yo nos despedimos ya. Hasta la próxima cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!